Es la Anunciación del Arcángel María a la Virgen. Padre, mucho que estás en los cielos, santificado, sea tu nombre, venga tu reino, hágase a tu voluntad, sea en la tierra como en el cielo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, con nuestros padres, ahora en la vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, con nuestros padres, ahora en la vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, con nuestros padres, ahora en la vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, vente a tu eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, vente a tu eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre de Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, vente a tu eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre de Jesús. La cual realmente necesitamos hoy, la visita para que nos ilumine, nos lleve a un buen camino, nos debe toda la prosperidad, nos aparte de todas esas cosas que son envidia, egoismo, traición, malas conductas, simplemente cada uno actuamos, pero queremos que solamente todo sea positivo. El segundo misterio es la visita de la Virgen a su prima Santa Isabel Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro Padre Darnos en nuestra paz de cada día perdonamos nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal, amén Dios es el Padre, gracias a Dios contigo Y en el Padre, gracias a Dios contigo Santa María, Madre de Dios Dios es el Padre, gracias a Dios contigo Santa María, Madre de Dios Dios es el Padre, gracias a Dios contigo Y en el Padre, gracias a Dios contigo Dios es 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 el Padre, gracias a Dios contigo